¿Puede comentar sobre cómo se está desarrollando todo? Bueno, hemos venido ahora a la legislatura a revisar cómo está el recinto. Mañana a las 18 horas venimos con los partidos políticos ya a tomar posición definitiva y a que ellos puedan revisar que está todo en orden, que está garantizada la seguridad. Y a partir de hoy Gendarmería ya se hace presente en el recinto para garantizar la seguridad del mismo. El acto electoral se desenvuelve normalmente y es bueno esta oportunidad poder manifestarnos como tribunal porque muchas cosas se están diciendo a través de los medios que son entendibles en el calor de una elección que está finalizándose y es una forma de hacer alguna promoción de una postura, pero que nada tienen que ver con la realidad, es decir, si nada tienen que ver con la realidad son mentiras. A ver, el tribunal electoral viene garantizando plenamente el proceso electoral, ha resuelto conforme a la ley electoral, artículo 80, inciso 5, que específicamente dispone que son los presidentes de las mesas, las únicas autoridades, digamos, en la mesa de sufragio, quienes deben reponer las boletas. Los fiscales asisten en ese acto cada vez que lo consideran necesario, entran al cuarto oscuro con el presidente de mesa, cuando son llevadas por ellos, por los fiscales, las boletas, se las deben entregar al presidente, entre el presidente, revisa que sean las boletas autorizadas por el tribunal y si así lo son, las coloca en la mesa de sufragio, para que la gente las retire al momento de votar. Bueno, esto es así por ley. Y esto es lo único que el tribunal ha resuelto y les ha hecho saber. No es que no pueden entrar al cuarto oscuro, lo pueden hacer, lo que no pueden es colocarlas ellos. Se las tienen que dar al presidente y el presidente las tiene que revisar delante de todos los fiscales para garantizar que sean las boletas autorizadas por el tribunal, oficializadas, no otras. Evitando con ellos los planteos de nulidades al momento del sufragio provisorio. Esto es una garantía para evitar que quien se manifieste de una u otra forma termine luego esa manifestación de voluntad trunca por una impugnación. Nosotros debemos garantizar eso a la gente, al elector. Esa es nuestra principal obligación en una democracia. Le guste a quien le guste. Y con relación a los votos, el tribunal ha oficializado uno. El problema no es de gramajes de papel como pretenden hacerlo ver a la población. El problema es que el papel difiere. Es un papel blanco como el que se usa para imprimir en cualquier lugar papel obra y el otro es papel diario, que es más oscuro. Es decir, esto genera que se resalte uno sobre otro. Y de esta manera influir en el elector que ingresa al cuarto oscuro para seleccionar el voto que quiere. Inconscientemente, psicológicamente, a través de que uno resalta más que el otro. Esto no lo podemos permitir. Deben ser idénticos con la sola diferencia, en este caso, de la leyenda. Uno por el no y otro por el sí. Tan simple como esto. Entonces, en pos de la garantía que debemos asegurar al elector, el tribunal ha dispuesto esto. Y bueno, tiene que ser aceptado porque son las reglas del juego. Pretender lo contrario es hacer trampa. Y no vamos a permitir la trampa de nadie. Doctor, al momento del escrutinio, ¿quiénes son las personas que van a estar autorizadas para permanecer en los cuartos oscuros? Del escrutinio provisorio que se realiza en cada mesa. Los fiscales que están presentes, que deben, con su actividad, controlar la legalidad del acto. Y, obviamente, la autoridad de mesa, que es quien realiza el escrutinio en presencia de los demás. ¿Sí? Muy bien. Las actas, suscriben las actas conjuntamente con el presidente, que son incorporadas en las unas y son trasladadas por las fuerzas de seguridad, en este caso, gendarmería o policía, a el correo y luego vienen acá al recinto. ¿Sí? Para las actas, las unas, ya vienen acá directamente al recinto. Muchas gracias. Transmite LRN 721 92.7 FM Radio Provincia, desde la ciudad de La Rioja, para todo el noroeste del país.